Ya estamos ya cerca a unos pasos a todos los santos, eh Siempre diciendo algunas palabras muy equivocadas, amigos O sea que estamos hablando muy mal Hemos escuchado la palabra TANTAGUABA Siempre, ya que está saliendo de control, amigos De decir TANTAGUABA, ya que la palabra TANTA Tiene otro significado en Quechua, amigos También en otras palabras, amigos Así que no equivocamos, eh La palabra guagua está bien TANTAGUABA no se dice La palabra correcta es ANTAGUABA ANTAGUABA Eso, amigos Sí, ellos sí que conocen esto Ya conocemos cómo se llama esto Signo Pues sin eso, obvio que voy a decir TANTA Pero la palabra correcta es ANTAGUABABA, amigos Estoy con mucho cuidado de que está esta Sin este Signo No se equivoquen Bien, amigos Sigue, suscríbete Si quieres más consejos Suscríbete a mi canal Si aquí abajo donde aparece el botoncito rojo Totalmente gratis Gracias por ver el video Gracias por ver el video